Vale, con el cambio ese que te da, te da este cambio. Luego además, tú, mírame qué velocidad tiene tu vehículo, qué variabilidad tiene. Tres. Tres, pues podrías tirar tres dados para mejorar. No tienes por qué hacerlo. Tíralos a ver, para probar. Para aprender. Javier es para tirar y retirarlos y yo también. Pero bueno, vamos a aprender. Por la... Vale, pues ha salido, mira, le han salido dos buenas, dos cambios y un derrape. Vale, entonces, con un cambio puedes anular el derrape. Y si no, lo deberías aplicar, que es esto de aquí. Vale, y con este cambio puedes subir otra velocidad. Vale, él ha subido una velocidad y eso además te da un peligro, que no lo hemos hecho. Te da un peligro. Pero a ti, como te han dado dos cambios... Una velocidad. O sea... Vale, pues puede ser bien otro. No, 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 tiene que ser el que está jugando. Mira, a ver, a ti te da un peligro porque subir la velocidad siempre te da un peligro. Esto te permite subir la velocidad. Pero tienes un peligro. Él no tiene que hacer eso porque el cambio se lo da a este para subir la velocidad y con eso anula el peligro. Vale. ¿Cuántos peligros había...? A seis. Cuando llegas a seis, el vehículo tiene que hacer un test a ver si vuelca o no. Y los peligros los puedes ir quitando. Porque como las maniobras te van dando cambios, pues ese peligro en el simiento lo puedes quitar. O haces como él, tiras dados y te sale bien, con el propio dado lo quitas. Eso tienes que ir jugando cada uno de vuestra estrategia. Él y yo somos partidarios. No tiras dados y a él le ha salido bien. Los dados son el 50%. Si veis, los cambios hay tres. Y hay tres que pueden ser malos. Hay un giro que puede ser malo. Hay un peligro que es malo. Y un derrable puede ser malo. Porque si él quiere venir a atacar a ese bicho y le derrapa y se viene aquí, pues se sale de su camino. Hay que equilibrar esto. Esto lo vamos bien. Ahora os lo explico, es un poco rollo, pero luego durante el juego es muy rápido. ¿Vale? Venga, a ver. Pues ahora os toca a vosotros mover el vehículo. Cuando ya hemos movido todo, cuando ya hemos movido todo, dispararemos. ¿Qué vehículo quieres mover? Venga, dile a tu hija que mueva. ¿Está tú? ¿En azul? ¿Te cuento? ¿Y tiran dados, ¿no? No, nosotros no vamos a tirar dados. ¿Tú? Bueno, pues tíralos. Haced lo que queráis. Tíralos igual. Está bien lo que le tiran. Pero bueno. Es igual. Tíralos, tíralos. Tíralos. ¿Qué vehículo quieres mover este? Este tiene maniobridad a cuatro. Por tanto, en vez de tres dados, tiras cuatro. Hasta cuatro. No se obliga todo. Venga, pues tira. Tira cuatro dados en brella. A ver qué te sale. Tira bien, eh. Tira bien. No hagas mala mirada, eh. Bueno, pues está bien. Dos y dos. Dos y dos. Vale. Vamos a ver. Esto hay que anularlo, porque es malo. ¿No había que haber puesto también el pecho de desierro antes? Sí, sí, claro. ¿Cuál es el que ha movido? Este. Vale. ¿Y qué quieres hacer? ¿Para adelante? El pailleta mismo. Vale. Este puede... Estamos en el turno uno. Para este mismo. Vale, vale. Para recta media, ¿no? También. Recta media, correcto. Vale. Pues lo ponemos recta media. Lo ponemos aquí. Y te da un cambio. Es decir, aparte de eso, tienes esto. Y ahora hay que ejescerarlo. Esto es malo. Esto hay que quitarlo. Y estos son positivos. Ahora vamos a ver. ¿Cómo lo haría yo? Este lo quitamos. Anula. Bien. Y ahora te queda esto de aquí. El derrape sería poner esto aquí. Y además te va a ir bien porque adelantas. En vez de quedarte aquí, te quedas aquí. Y ahora lo puedes poner esto como tú quieras. Pues lo pones así. Y has ganado. Te ha ido bien. ¿Vale? Quitamos el derrape. Y ahora te quedan dos positivos. Esto es subir una velocidad y anular el peligro de subir. Por tanto, ese que es este, ¿no? Pues lo ponemos en velocidad 2. Bueno, azul. Es azul. Para que se identifique. Lo ponemos en velocidad 2. Y el peligro que te da lo quitamos con este. O sea, que este peligro ya no te lo pongo, ¿eh? Te tendría que poner... Mira, este peligro. Este peligro se pone cuando haces un cambio de marcha, que lo vamos a anular con este. O bien, si no hubieras anular el dado de peligro. ¿Vale? No te lo pongo. Y ya está anulado. ¿Vale? En este caso, tirar los dados os ha ido bien. Venga, ahora te toca a ti, Gregorio. Hay que mover vehículos porque los bichos son reactivos, acordado. Y a ti todavía no te he dado los camiones. ¿Móver o cómo? Los bichos esos. Claro. A ver, mueve y que te mira. ¿Uno sí? Ya te he dado uno. Bueno, ahora te doy otro. ¿Cuándo puede disparar un vehículo? Cuando hayamos movido todo, disparamos todos. Es una fase de mover todo y de disparar, ¿no? Sí. Mostra el track. Bueno, sí. Entonces está claro que tengo que mover. Vale. ¿Ese o los dos coches? Uno lo guía. Sí. A ver, este es el otro, ¿vale? Este es el amarillo. Vale. Pues el amarillo. El amarillo y el azul. Vale, perfecto. Si hay otro camión monstruo... Te falta. Te tengo que dar uno, ¿no? Un camión monstruo. Vale, ahora te voy. Y jugar, y jugar. Este es el azul, este es el oro, digamos. Pues el oro, a ver. Y los dos bichos. El oro lo ponemos blanco, ¿vale? No, pero el oro de momento no hay nada. Bueno, pero está seguro de momento, para que sepa. Ah, vale. Y los monstruos, está la foto. Este es el Rex, y este es este de aquí. No es la foto, pero es parecido. Entonces los cambian. Sí, cambian, correcto. Eso es. Vale. Lo ponen en orden. Vale. Aquí tengo que dar... Bueno, ves moviendo el demonio. Ahora no te doy en casa. No, 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 no. No, 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 no. No te doy en casa. ¿Qué plantilla quieres aplicar? Bueno, en la venta. ¿A recta, no? En la venta. A media. Pues venga, con esta. Vehículos contra vehículos no endelfiráis. O sea, tú tienes que matar aquellos bichos y él estos, pero entre vosotros no es atacar. ¿Vale? Hay que colaborar. Hay que colaborar. Eso es. Muy bien. Toma tu camión. Como los juegos de hoy en día. Hay que colaborar. Hay que ser, como dicen, hay que ser... Todos los juegos de hoy en día es colaborar. Sí. Hay que ser inclusive. Sí. Y todo el mundo eso tiene que pasar bien. En eso estamos, ¿no? Eso es el paradigma de los juegos de hoy en día. Ya están todos los vehículos. Ya tenéis todos los vehículos, ¿no? Tú tienes dos monstruos y dos coches deportivos. El monopólito. Tú también. Este es de guerra. Ya. Ya. Lo tengo. Lo decía el otro día el 20. Ah, pero claro. Pues el de guerra no. Espera. Vamos a poner este entonces. También el de guerra. Ese tiene más ya casi bien. Vale. Ya tienes todo, ¿verdad? Todos los vehículos. Vale. Pon las velocidades que estás poniendo. ¿Has movido uno, Gregorio, ya? Sí. Sí. José, te pones un dado. El amarillo. A ver si tengo un dado amarillo un momento. Sí, tengo un dado amarillo. Vale. Ponle un amarillo para que sepas ese es el autobús. Toma. Ese que está en velocidad 2, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Ese es el que acabas de mover ahora? Sí. Vale. ¿Qué has hecho? ¿Has tirado dados o no? No. Vale. Te lo has aplicado este. Te da un cambio que te permite subir a velocidad 2. Se pone el dado en el camión, en el autobús ese. ¿Encima? Sí. No. Allí, allí. Con velocidad. En el camión. En el camión. Vale. Un 2, pon un 2. Un dado 2. Encima del 3. Encima del 3 pon un 2. Vale. Eso quiere decir que ese camión puede llegar hasta 3, pero ahora están 2. ¿Vale? Y como no has tirado dados y has subido de velocidad, te aplicas un peligro. Lo tienes que poner al lado de la tarjeta. El peligro quiere decir que cuando llegas a 6 peligros, ese camión tiene que hacer un 3. Si no lo pasa, vuelve. Y se queda en velocidad 1. Crash test. Y lo puedes ir reduciendo. ¿Vale? Venga. Tiene que hacer la prueba de la tarjeta. Ahora te toca. Os toca a vosotros. Venga, señoras. A ver, ¿qué queréis mover? ¿Qué movemos? Hay que mover a este. Venga. ¿El amarillo? Sí. Un vehículo que no hayáis movido. Pues... Venga, vamos por el amarillo. No puedes quedarte delante de un bicho porque se enfada, ¿no? No puedes quedarte delante de un bicho. No te comen. Ni nuestro tampoco. Bueno, no los comen pero no paséis por delante. No queda bien. Pues entonces... Si queréis pasar o ven por aquí. Porque tenemos una recta corta y nos quedamos allí. Es que claro, como se mueve este y se quita. Bueno, pues venga, va. ¿No? Pasa por donde quieras pasar. Tira una recta larga y pasa para adelante. Venga, va. Pues venga. La recta larga. La media, ¿no? La media, ¿no? La media, la media. Tiene que ser una... ¿Ese cuál es? La media, pues estamos en uno. Este. Exacto. Pues tiene que ser una que tenga uno. Este es este. Pues este, venga. Ponlo tú, va. Tiene que ser recto. Sí. Y ahora el camión se pone justo... Ay, que se nos van a pegar. Pues claro. Pues entonces no es esa la correcta. Una recta corta. Una recta corta. No, o una curva. Una curva. Venga. Mira, va a ver lo que quieres hacer. Una corta. Tú dices una corta. Una corta. Sí, una corta. Total. ¿Hacéis eso? Os venga. Os ponemos ahí el camión. Bueno, no. ¿Y tú qué dices? ¿Estáis de acuerdo o no? Sí. Os venga, ahí. Vale. Nos pasamos por delante el bistón. Bueno, tenéis un cambio. ¿Qué hacéis? Hay el bicho, hay el bicho. ¿Tiras dados? Puedes tirar... Lo que digáis vosotros. Ese es el camión, ¿no? Tú puedes tirar cuanta habilidad tiene. Maniobra 3. Tres, ¿no? Pone. Maniobra 3. Pues tres a dos puedes tirar. ¿Te interesa o no? Venga, va. A la chica, a la niña le ha salido y a Gregorio también. A ver. A ver qué sabe. ¿Qué ha salido? Un giro, un perillo y un perillo. Vale. Aquí lo que... A ver, y tienes esto que es lo que te ha dado la regla que has aplicado. O sea, tienes esto. Te interesa subir a velocidad, ¿vale? Es este camión, ¿no? Te interesa subir a dos. El camión es amarillo, pues ponemos amarillo para que te aclares. No. Estás, estás... No, el amarillo... No, el amarillo... Perdón, 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 perdón. Es el camión. Estamos muy bien. El camión es amarillo. Es verdad, es verdad. Vale. Venga. Vale. Velocidad 2. Sí. Entonces... La velocidad 2 lo haces con esto. Bien. Ahora... Te ganas un peligro por subir de velocidad. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Y tienes un peligro ahí. Entonces el cambio anula el peligro ese. Quita los dos. Dame los dos. Esto y el cambio. No, no, el cambio. Este. Bien, vale. Entonces te queda un peligro por haber cambiado de velocidad. Y te queda eso. Eso que es un giro. Sí. ¿No? Es un giro. Pues el giro es tan fácil como esto. Y ya está. ¿Vale? Vale. Ya lo has hecho todo. Venga, ahora te doy aquí. Casi mejor. Sí. Claro. Hay cosas que no son tan negativas. No sé. Este tendría que tener un... Un dos. Claro, cuando lo muevas. No, yo lo he movido en una jugada. Ah, vale. Pues ese. Tendría que tener un dos, ¿no? Espera, espera. Te doy un naranja. Que es un bicho naranja. Así. Así sabéis de qué bicho estáis moviendo. Ponle un dos. Vale. Venga. Ah, vale. Te doy aquí, le odio. Pues voy a mover la cámara. Te mueves el Ford del 58. La camioneta. Venga. La camioneta. La camioneta blanca. Una muy larga. Una larga, vale. Estás en una, por tanto la que puedes poner de momento es esta. En línea recta si quieres. O también una que puedes poner es esta, que es un giro suave y ya te encara a donde quieras ir. Sí, casi. Depende de lo que quieras hacer. Piénsatelo. Se puede poner así también, ¿no? Sí, sí. En los dos lados. ¿Sí? Pues venga. Ponlo el... Ahí, bien. Vale. Vale. Ahora déjame ver la regla. ¿Qué carteles tienen? Vale. Te da un cambio. Ya lo tienes aquí. Vale. ¿Quieres tirar dados además? Sí, está hecho. Pues mira, a ver en la furgoneta, en la camioneta, ¿qué maniobralidad tiene? Dos. Pues tienes, puedes tirar dos dados más. ¿Tienes este ya que te lo ha dado el cam... Este? No. Este ya está tirado. Este te lo da la regla que has aplicado. Ahora tira esos dos y vemos que tiene. Es un cambio. Esto es bueno. Vale. Tienes un cambio. ¿Y el otro qué es? El derrape. Vale. El derrape. El derrape es esto de aquí. El derrape es este. Es un patinazo. Has aplicado esta regla. Ponla donde estaba. Entonces, ahora yo te lo explico, eh. O haz lo que quieras. Una es... No, no me interesa. Te vas fuera. No te interesa. Pues lo anulas con ese. Bien. Con los dos, ¿no? Eso es. Esto se anula. Bien. Vale. Y te queda un cambio que te ha dado la regla. Con esto puedes subir de velocidad. Vale. Pues tienes el lado blanco y sube a dos. Y como has cambiado de velocidad, te ganas un peligro que no puedes anular. Te lo pones. Esto lo pones al lado de la tarjeta del coche. Vale. Tienes un peligro. Cuando tengas seis peligros, hay que eliminarlos o habrá problemas. Vale. Os toca. Venga. ¿Quién lo vemos? Este. El deportivo este. Venga. Venga. Eh... ¿Qué queréis hacer? Ahora ya tienes que pensar que eso está colapsado. Tienes que ir por aquí o por allí. No vas a ir todo... Eso no es la A7. Por ahí no puedes ir. Tienes que ir por aquí o por allí. Y la A7 tampoco se puede decir. ¿Qué hora? Vale. Pues entonces... Este se troncha. Vale. Pues tienes que aplicar un giro o un giro suave. A ver. ¿El giro suave dónde está? El giro que lo habéis aplicado a alguien. ¿Dónde? ¿Lo has aplicado tú, Gregorio? ¿No? El giro suave. Aquí está, suave. Puedes aplicar este o este. A ver. A ver. Estos dos. El que tú quieras. Mira. A ver. Este es un giro más pronunciado. ¿Qué quieres? Venir por aquí. Pues entonces sería... Este, por ejemplo. Así. Este quedarías así. ¿Vale? Pues ya está. Entonces... Te da un cambio. Puedes subir una velocidad. ¿Vale? Ese es el dorado. Ese es el dorado. Ese es... ¿Cómo es lo que tienes? Este. Este es este. Ah, es este. Vale. Pues... Subís a dos, ¿no? Sí. Subimos a dos. Y te ganas un peligro porque ya no lo puedes anular. Salvo que quieras tirar dados. ¿Quieres tirar dados? ¿Sí? Pues venga. Mira cuántos tiene. Bueno, en realidad cuatro. Puedes tirar cuatro dados. Venga. Mireya. Tu hija, Mireya. Venga. Que nos está trayendo bastante suerte. Venga. Uy, mi hija. Buena tirada. No. Hay dos malos. A ver. Esos dos malos. ¿Y aquí qué hay? Eso es un derrape. Es un derrape. Vale. Mira. El derrape te puede beneficiar. Mira. Hemos puesto el giro. ¿Vale? Hemos hecho esto. Ah, no te beneficia. Te vas aquí. Te quedarías aquí. ¿Vale? Eso no nos interesa. Entonces, a ver. Tienes dos... Y tienes uno que te lo da... Uno que te lo da la patilla que has utilizado. Es decir. Eh... Aquí lo que interesa es esto no aplicarlo. Por tanto... Bueno, porque te vas para allí no interesa. Entonces. Me das el... Esto. El derrape. El derrape lo anulamos con... Eh... Mira cómo aprende. Vale. Está anulado. Bien. Y ahora queda eso. Eh... Vale. Ahora esto se aplica... Se anula con este. Y este tú lo comes. Porque ya no... Ya no lo puedes... No lo puedes quitar. ¿Vale? Pues ya está. Eh... Gregorio. Te he dado un vehículo y ya están todos. Nos avance largo con este. Vale. Pues venga. Ya vais aprendiendo todos un poco cómo va, ¿no? Un poco que... A ver. ¿Esta no es? ¿Dónde está? Es media. Toma. Bien. Vale. Te da... ¿Quieres tirar dados? Mmm... Sí. Pues... ¿Cuánto...? Ese debe tener cuatro o cinco de habilidad. ¿Cuánto maniobalidad tiene? Cuatro. Pues tiras... Hasta cuatro dados puedes tirar. A ver qué te sale. Uno te lo da... La regla. Ya lo tienes este. Y ahora lo que te salga. ¿Cuántas opciones hay aquí? Diferentes. Eh... Si miráis cada dado. Tiene tres cambios. Que son buenas. 50 por ciento. Y tres que podrían ser malas. En principio es un 50 por ciento. Pero el giro no es negativo. Ellos han girado y se han quedado como han querido. Tres cambios. Peligro, giro y otra, ¿no? Exacto. Eh... Pero... El giro... El giro a él le ha ido bien porque se ha puesto justo como quería. Sí, sí, sí. Claro. Y el peligro sí que es mala. Y el derrape... Lo malo es que te lleva aquí, pero... Tampoco es que... Vale. Salvo que choques. Si chocas con una pared o con otro monstruo, pues sí que es perjudicial. Vale. Pues mira, ha sacado tres buenas y el otro que es un derrape, ¿no? Un derrape. Este de aquí. Tú para dónde quieres ir. No quiero seguir avanzando. No, pero espera, espera. El derrape en este caso te beneficia. Espérate. Te lo explico. Deja la regla. Quita el coche. ¿Ves? Pones el patinazo y el coche queda aquí. Ah, vale. O así. Como tú quieras. Es decir, lo puedes poner como te dé la gana. Ah, como... ¿Cómo lo quieres poner? Pues mira, has ganado un poco más despacio y te has encargado donde te interesa. Ah, vale. ¿Vale? Pensaba que el patinazo siempre era lateral. Bueno, es lateral en la curva, pero tú tienes que poner en la cuña. Sí, sí, sí. En una recta, el patinazo es para adelante. En cambio aquí, te vas para el lado. Al exterior. Vale. Es una fuerza centrífuga, te echa para afuera. Claro. El derrape ya está, entonces... Este reglamento es sencillo, pero más complicado que parece. Es de Osprey y Osprey es muy buena marca. Hace muchos reglamentos históricos. Vale. Este sistema de avance, hablo bajo, a ver si no sé. No, puedes decirlo. ¿Este sistema de avance es general en todo tipo de juegos de este tipo? No, en este. Es particular de este. Sí, sí. Lo han diseñado aquí. Bueno, algunos se parecen. Allí hay un juego de aviones, el X-Wing que se parece un poco. Ahora hay uno que es de Guerra de las Galaxias, también se parece un poco, pero... Pero en cualquier caso... Estas plantillas son personales también. En cualquier caso estos juegos son avance, ¿no? Sí. Con movimiento, y luego... Sí, y disparar, y disparar. Sí, sí. Vale. Sea de una manera o de otra, es avance y disparar. Sí, claro, claro. Sí, todos los juegos de estrategia se basan en reproducir la realidad. ¿Qué hacen los subranianos? Tira un palante y dispara. Los rusos igual, pues aquí es igual. Vale. Vale. Ya habéis movido todos, ¿no? Sí. Ah, aplica eso, aplica eso. Vale. Eso te permite, te permite subir de velocidad dos veces, cada vez es un cambio, y con un cambio restante puedes quitar un peligro de los que te vas a ganar. ¿Esa camioneta qué velocidad tiene? Dos. Estos no se pueden quitar, ¿no? ¿Esto es peligro? Bueno. Sí, 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 lo puedes quitar con eso. Un cambio de esos quita el peligro. Quítalo. Sí. Lo anulas. Dame el... Vale, pues ya está. Es como se hacen las cosas. Vale. Y ahora con lo que te queda puedes subir una velocidad y quitar el peligro que te supone subir velocidad. Esa es la camioneta, está ahora en velocidad dos. Ahora... ¿La camioneta cuál es? Es el SUV, no. La camioneta es este. La camioneta... ¿Quién ha movido este? Ah, vale. Perdona, vale. Pues pon... ¿En qué velocidad está ahora? En una. Es la primera vez que se mueve, por tanto pasa a estar a dos, ¿no? Correcto. Pues ponlo en dos ahora. Pasa a estar a dos por sí mismo... No, no, no. Lo tienes que subir tú. ¿Con esto? Sí, y con... Y uno... Perdona, has sacado dos cambios y otro que te da la regla que has puesto. Por tanto tienes tres. Vale. Ponle esto a velocidad dos. Bien. Vale. Y... Velocidad dos es esto. Y dame uno de esos. Es el peligro que te da subir. ¿Vale? Y con ese puedes subir a velocidad tres. Pues... Se. Vale. Se, tres y te ganas un peligro. Cada vez que cambias... No. Claro. Los peligros siempre se... Siempre que cambias velocidad hay un peligro. ¿Vale? Pues ya está. Ya habéis acabado todo jugado. Ahora... Eh... Ahora atacáis los bichos y el bicho responde. El juego. El bicho responde a lo que le hagáis. Es como un toro de vidrio. Acento. Venga, ahora os toca a vosotros. Ya podéis atacar al bicho que queráis. Venga. Porque ahora empezamos. Venga. Este no puede atacar porque está este delante, ¿no? Eh... Sí. Se supone que sí porque... El bicho es grande. Podrías disparar. Además tienes un portero. Disparas por arriba. No te la tienes para bonito. ¿Qué? ¿No? Y... Pues... Bueno, además primero mueves y... Ah, no. Ahora disparamos. Vale. Correcto. Pues ya dispara. Eh... Este es el alcance. Y llega de sobra si lo pones. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y el alcance lo establece eso. Sí, sí, ahora lo miramos. No, no, tranquilo. Eso es enorme. Puedo mirarlo porque es la primera vez que vamos a hacer eso. No, no, no. Vamos a ver. Están prácticamente todos a tiro. Sí, sí, ahora sí. Todos los juegos. Todos los bichos, quiero decir. Van a tiro, quiero decir, este, el otro. Ah, bueno, sí, sí. Lo mismo. Que todo es... Exacto. Que todo se llega. Sí, ahora sí llegan todos. ¿Tienes? 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 El otro. El que tiene... El... Mortero. Vale, un mortero tira a cuatro lados. Uno, dos... Venga, Mireia. Dispara. Toma, a pasártelo bien. Tira a cuatro lados. Tira a dos y dos. Tira a dos. Tira a dos. Es una máscara. Venga, va. Tira. Y hay soplador. Vale. Tira cuatro lados y sacar cuatro, cinco, seis. ¿Qué ha sacado? Tira, tira esto. Tira... Tira. Tira esto. Tira. Tira, 10, 13... No, no, no. Por dados, por dados. Cuatro, seis, tres, uno. Vale. El seis... El 6 es un doble, es como si hubiera sacado dos 6 Vale, el 6 son dos impactos y un 4 Te he hecho tres impactos Tú ahora tira el bicho, defiende tu bicho Me he hecho tres impactos porque tiene dos 6 Os lo explico Aquí en este juego los impactos son a 4, 5, 6 Vale 4, 5, 6 Sí, pero ella ha sacado un 6 Que un 6 directo son dos impactos Por eso tiene un 4 y un 6 Que son 4, 6, 6 Vale Tienes tres impactos Y tú tienes que tirar los dados de tu bicho Mira que maravilla tiene ¿Qué maravilla tiene? ¿Tres? No, no tiene Bueno, no tiene, pues es tres Tienes que tirar tres dados Y tienes que sacar tres 6 Si no te comen los rayos Tres dados Las salvaciones son siempre a 6 Y los impactos son a 4, 5, 6 Tres 6, no vamos a saber, ¿no? Hay que ser positivo, Gregorio Tú, como Mireia, tú tira y saca dos 6 Y si ella ha sacado dos 6, tú puedes también ¿Eh? Negativo, muy negativo Vale, pues entonces Vale, pues entonces Lo que tienes que hacer es poner en el bicho ese Tres daños que te ha hecho El bicho, si veis, los bichos tienen casilla 20 Cuando llega a 0 está muerto Ahora tiene 17 ¿Vale? Ponlo en tu mano, todavía le queda, ¿eh? Hay que dispararle mucho ¿Vale? Bien Bien Ahora disparas tú Mueve Dispara tú Uno de los tuyos Este disparas aquí Sí Pues venga También tienes Eso también es lo mismo Tres dados Tira tres dados Y a ver que sale Y se ha conseguido Y saca cuatro, cinco, seis ¿Cómo era? ¿Qué pasa si no se ha conseguido? Nunca negativo Eso en fútbol Pero había otro en política Bueno, has hecho un impacto que son dos Un seis Son dos Por tanto Tenéis que salvar Con tres dados Has disparado a este, ¿no? Sí Con tres dados Tenéis que sacar Dos seis Javier, me parece que tiene que tirar el Mireia Me parece que sí No, pero ya está bien, ¿no? Vale, pues Entonces tiene Se trata de que los bichos caigan Vale Pues entonces Está atacado este bicho Le pones tres daños Toma Ponle tres daños A ver Este era el Este de aquí Sí No, ahí no Eso es la bichos Ahí no que no vea Aquí Aquí Vale, cuando lleguen estos veinte Estos tres lleguen a veinte Se morirá el bicho Vale Ahora ataquéis vosotros Con otro bicho Con otro bicho Ah, ahora los bichos responden Habéis atacado Responden Este responderá a este Y aquel responderá ¿Quién le ha atacado a aquel? Pues ese responderá Lo que pasa es que tiene otro delante En la tanda siguiente No, no, ahora, ahora Pero ellos Ellos han disparado a este Yo en mi tanda No tenía que haber disparado a este Sino responder con este No Tú tienes que hacer Lo que has hecho Pero nos hemos olvidado Hacerle la respuesta del bicho Que le haremos ahora Ah, debería haber sido La misma Cuando ellos disparaban Sí, pero como estoy pendiente Tantas cosas No he olvidado Lo vamos a hacer ahora Lo vamos a hacer ahora Vale, acabamos el ataque Y hacemos las respuestas ¿Ya habéis hecho los ataques? Sí Vale, pues venga Hacemos la respuesta Aquel Intenta atacar ahí Aunque tenga uno por medio Sí Porque él ataca Al que le ataca Pero les toca a ellos No, lo vamos a hacer ahora No, les toca a el bicho La respuesta del triceratop Yo acabo de disparar Sí, pues ahora te responderá Bueno, bueno Pues hacemos el tuyo Que es inmediato Y luego hacemos el clic Que lo hemos olvidado Vale, este Ataca aquí Entonces Atacas Este tiene Si lo miras aquí Tiene Lanza llamas en torreta Lanza llamas en torreta Torreta es esto de aquí Que se gira Vale, es como un tanque Que gira Por tanto, este se gira Y ataca Vale Y Ariete En viste Vamos a hacer eso Vale Como un parque jurásico Bueno Suerte que es un camión grande Que Si te atacara aquí Esto Vamos, lo pisa Entonces Este se defiende Saliendo corriendo Tú puedes lo abrir Pero ese no Vale Vamos a ver el ariete Este ariete Está cruzado Ariete Ver reglas opcionales Vamos a ver Uno Espacio Repelido uno Posto cuatro Vale Ariete Vamos a ver Gracias Reglas especiales Gracias No. Esta es la primera vez que he jugado, por cierto, que creo que todos los bichos son bastante feos, ¿eh? A pesar de casa, ¿eh? Pero hay poca variedad, ¿eh? ¿De qué? ¿De bichos? Sí. Tengo más, ¿no? A ver, a ver, a lanzallamas. Seis dados. Vale. ¿Quién tira las lanzallamas? ¿Quién tira las lanzallamas? Este, ¿no? Vale, pues lo tiráis vosotros. Tienes que tirar seis dados, a ver qué sale. Seis dados. Sí, bastantes. Ahí tienes cinco. Que nos tire la Mireya. Venga, Mireya. Venga, Mireya, va. Pues otro, ¿eh? Venga, Mireya. A ver, cuatro, cinco, seis. Dos seises. Hostia, brutal. Y un cuatro. Un cuatro. Vale, pues entonces es el cuatro. En realidad son cinco ataques. Eso no sirve. Estos son dos, estos son dos. Y uno. Cinco. Tienes que tirar, a ver, el camión, ¿cuántos dados tiene de maniobrariedad? Tres. Vale. Pues te han hecho cinco impactos. Tienes que tirar tres dados, a ver cuántos seis se sacan. Tienes que ser positivo, porque la cosa está chunga, ¿eh? Tienes que tirar positiva. Seis es. Bueno, es un seis. Vale. Pues entonces, te han hecho cinco, has salvado uno. Cuatro. Cuatro daños. Tienes que poner un dado con cuatro. No, ese no. Esa es la velocidad. Pon otro, un dado de estos, que te ha hecho cuatro daños. ¿Cuántas casillas tienes? Ocho, ¿no? ¿Cuántas casillas? Diez. ¿Ves que hay diez casillas ahí? Sí, sí, sí. Pues ahora tienes seis. Cuando llegues a cero, está el vehículo de estilo. ¿Vale? Vale, vale, vale. Como veis, es más fácil matar un vehículo que un monstruo de estos. Pues el ariete mejor que no lo haga. O sea, sí, sí. Ha hecho tanto daño que ya el ariete no lo hace. El ariete sería el estilo. Nada, se lo hago. Va a ser buen chico, ¿vale? Nada, no va a investir. No, no, no. Ahora toca a quien. Lo que toque, toque. ¿Queréis investir? Claro. Pues venga, vamos a ver. Lo que toque, toque. Yo también estoy de acuerdo con eso. Ahora aquel, ¿no? Ahora toca atacar a aquel. Espera, espera. Sí, ahora toca a quien. Pero... Espera, no. Investigad el ariete a ver qué es. De todas maneras, si estamos cooperando, los bichos se nos van a cepillar los coches en un momento. Por eso tenéis que cooperar. Ya, ya. Cuatro bichos son, ¿eh? Cada coche tiene su habilidad. Además, no tenéis por qué atacar de cerca. Ella ha atacado de lejos, tú has atacado demasiado cerca. Quizá no te interese atacar tan cerca. ¿Ah? Bueno, aunque... A ver... El... Antallamas ha visto que llega a dos reglas. En las que también llegan muy lejos. A ver, le daría tres, pero ¿cuánto no te has? No, claro. Si dos manejáramos coches y él manejara de los arios, acabaríamos con él pronto, ¿no? Sería más. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Sí, atacar a uno. Si eliminas a uno... Sí, pero él no puede atacar a los suyos. No. No, pero tú puedes atacar a uno. Entonces hay que centrarse en uno. Por ejemplo, tú en este y nosotros en aquel. Exacto. Porque en cuanto elimines uno, te deja, te ataca la mitad. Sí, sí, sí. Claro. Es... No está tan claro quién va a ganar, porque hay que sacar los dados. Si lo sacas entonces o no. Joder, el daño que se ha hecho ahora mismo al coche. Sí, sí. Yo... A ver... Yo lo veo... Es que son de los sabios también. Ya, ya, no. Está claro, está claro. Y estos coches son un poco... El ariente no se ha visto ahora. Aquí no tiene... Aquí... Falta un buen tanque, ¿qué? No, acá. Aquí tiene un... De los ciraptos. ¿No tiene los ciraptos? Sí, sí que hay. Los ciraptos es aquel. Los pequeños, ¿no? Ese, ese es un de los ciraptos. Lo que no sé cómo se llama aquel. Aquel. Si lo pone en la tarjeta, lééselo, Gregorio. ¿Cómo se llama ese? Aquí aprendemos. Parasaurolorus. Ah, vale. ¿Lorus? ¿Loro? Ah, bueno. Ya. Vale. Parasaurolorus. Mira, este es... Aquí falta un buen triceratops. Ah, ¿qué es? El triceratops lo tenemos. Lo hemos traído. Vaya, vaya. Eh, pero lo tenemos de zombi. Hostias. ¿Lo tienes de zombi? ¿Los triceratops son zombi? No, no hace plata, no hace plata. ¿Lo tienes? Bueno, te lo enseño. Pero igual, igual. Ahora el ariete este no me cuento. Dice que está... A ver, dice que está en reglas especiales. Aquí era uno muy grande, el víboros. Con un cuello muy largo. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Eh? Un diplodocusario. No, el diplodocus era muy... Sí, el diplodocus era... Era muy grande y con el cuello muy largo. Aquí es el víboros. Sí. Aquí no sé si lo tengo, a ver, espérate. A ver, yo de dinosaurio no conozco mucho, pero los creo cuatro básicos, sí. Y ese es uno de ahí. Mira, este es un... Este es el... El... Esto es un blanco. Es un triceratops. Eso, vale. Este es el triceratops. No, ese no, ese no, perdón. El triceratops es este. ¿No? No, no. Es este, es este. Ah, vale. Es este, es este. Esto es el triceratops. Estos son zombis. ¿Y cuál más querías saber? Este es el de los... Y este... Aquilonosaurio o algo sé si se llama por las... Esclamas estas, ¿no? Sí, y este. Este es el... Ese es el pájaro, ¿no? Sí. Este es el... Ah, el... ¿Cómo se llamaba? Teroáctilo. Teroáctilo. Este tiene que tener un pájaro. Venga, ya he probado el examen del... De diplodocus. Y este, este... Este, ¿sabéis cuál es? Ese. Ese. Ese ahí que se llama... No sé qué. Parasaurolurus. Esto es de fantasía. Aquí hay uno que pone... Esto es de fantasía, pero estoy... Este cuál es? Mireia, este cuál es? Mireia, este cuál es? Este es pesado solamente. Este cuál es? Este cuál es? Este es el diplodocus. El cuello largo. Ah, sí. No, el rontosaurio es cuál es. Ah, sí? Ah, es verdad. Me parece que también. Que está en el esqueleto. Es que... Mira, estaba, mira. El diplodocus es como el rontosaurio. Pues sí tiene razón. Es que cuando era pequeña veía el programa aquel de... ¿Cómo se llamaba? El... El Harry. El Harry, no. Harry, no. El cubo de dinosaurio o algo así, ¿no? Bueno, seguimos porque el ariete no lo encontraba. Ya lo haremos. Bueno. A ver, ahora atacáis aquel de allí. Aquel de allí ataca. Vale? Vale. Eh... Cuando dices eso, lo que me sale es coger. Jajaja. No, pero llegas... A ver, tienes seis dados de lanzallamas. Ya. Seis dados. Tres... No, este es el turno. Este era el turno. Este era el turno. Este era el turno. Este era el turno. Vale. Tienes tres. Vale. Tienes que tirar seis dados a ese coche. Y tienes que sacar cuatro, cinco o seis. Ahora lo tienes fácil, eh? Vale, vale. Tiene el cuello larguísimo. ¿Cuánto ha sacado? Un cinco. Y dos, cuatro. Los cuatro también valen. Vale, los cuatro también valen. Vale. Pues ya ha hecho tres ataques. Ese dos, quítalo. Vale. Mireia, tienes un problema. A ver. Ese coche que maripolaría tiene. El coche... Es el camión monstruo. Es el camión monstruo. Tres, ¿no? Sí. Pues tienes tres dados y tienes que... ¿Cuánto has hecho atac? Tres. Y tienes que salvar tres ataques. La Mireia. O sea, tienes que sacar tres, seis. Mireia, ahora está difícil la cosa, eh? Venga, tú puedes. Pero que no... Un dos corre aquí, pero que no lo queremos salvar. A camión sí. A camión sí, a camión sí. Perdón, perdón. Un tres, un dos. Le tienes que poner tres impactos. Le echaba que estábamos probando. Un dado... A ver, ¿cuál es el camión? Es el azul. Es este. Vale. Pues tienes... Esto va en la casilla esta. ¿Cuántos tiene? Diez. Tienes tres. Ahora tienes siete. ¿Vale? Venga, pues ahora ya hemos hecho los ataques de los bichos. Seguimos con los ataques de los humanos que llevarán respuesta del bicho. ¿Vale? Eh... Si... Si estáis viendo cómo atacan los animales, tenéis que estar a más de... ¿Cómo era el ataque del lanzallamas? A ver. A ver. A ver. Lanzallamas. No, no se ha acabado su función. Tranquilo. Lanzallamas. ¿Seis? De acuerdo. Rafa la larga. Claro. Rafa la larga. Larga es... Larga. El bicho llega... El bicho... Rafa la larga. Larga. El bicho llega a esto. ¿Vale? Esto es lo que llega. Límite por poco. Pues llega. O sea, un poquito más y ya no llega. Entonces tenéis que estar... A un poco más de distancia. Y si atacáis vosotros, ve vuestra arma hasta donde llega. Y lo calculáis. ¿Y lo tienes? ¿Y dónde lo volvemos? El bicho llega a esta distancia. Y tú... Tú tienes mortero. El mortero llega... A ver. Mortero. El mortero. El mortero llega doble. El mortero llega esto. Y el bicho te responde con esto. Este es el espacio del juego. Que tienes tú para... Que no te venga. Pero él también puede mover. ¿Eh? También puede mover. Con una regla. Y luego dispara. ¿Vale? Que tenéis que equilibrar esto. ¿Vale? El bicho atacará al último que le ataque. Entonces si le atacan dos a uno, hay uno que se libra. Ataques combinados... Te dan beneficio. ¿Vale? El bicho para todos los efectos es un toro. Al último que le dé, ahí se le va a ir. ¿Vale? Venga. Pues otro ataque. Venga. Este acaba de responder a... Ahora tienen que atacar... Tienes que atacar tú. Mover tú. Mover. Él ha atacado y le ha respondido. ¿No? Mover un vehículo. No. Luego ha atacado este aquí y ahora os toca a vosotros. Lo hemos hecho así. Era aquel primero, luego este, ahora os toca a vosotros. ¿Vale? Y nos toca a los camiones. A cualquiera. O deportivos. Este puede, por ejemplo, disparar a este. O sea, ahora toca un movimiento, ¿no? Sí. No, no. Exacto. Ahora toca un movimiento y disparar. Bueno, este no porque este es vuestro. Este podría atacar allí. Sí. Pues venga. Y este puede evadir. Cuando te ataque él puedes evadir. ¿Eh? Porque es vehículo rápido. Vale. Pues venga, dispara. Tú tienes ametralladora con eso, ¿eh? Pues venga. Esto es un cañón. Bueno, ametralladora te digo lo que alcanza. A ver. Una ametralladora. Ametralladora pesada. Doble. Doble. Os tiras tres dados a este alcance. Vale. Con esto. Supongo que llegas. Mira. Con esto lo pongo yo. Con lo pongo tú, Javier. Vale. Estos dos. Y a fin quieres disparar. Ah, este. Vale. Es el pequeño que quieres hacer ahora. No, al mismo. Sí. Pero el pequeño, digo. Este. Sí. La ventaja de atacar a ese es, como ya ha atacado, ya él ya no va a atacar. Él ataca al último. Que supongamos que ha sido el que ha atacado primero, ¿vale? Él devuelve una vez. Ah, solamente una vez. Sí, porque tiene su explicación. Lo pone aquí. Pero es que claro, ellos ven que le caen muchos ataques y ven uno y van a por ese. Es como un torero cuando están varios con uno. Van a por ese y luego están heridos y ya no atacan algo así. No, que él solo ve uno. Él no entiende lo que está pasando. Él ve a uno y va por ese. Ese me ha hecho daño y el otro pues no lo ha visto. Entonces, este se va a liberar de ese ataque. Pero además tiene, es vehículo deportivo, podría evadir. ¿Vale? Pues venga, hacer el ataque. Tienes que tirar 3 dados a 4 o 5 o 6. Venga Mireia, tira. Venga, tú puedes. Toma, esta siempre pilla, ¿eh? Dos. Vale. Son dos ataques, no es un 6, por tanto son dos. Dos. Vale, pues Gregorio, con 3 dados tienes que sacar... Algún 6, ¿no? 6 es. Ninguno. Nada. Dos más. ¿No eran tres más? No, he hecho dos. No, porque solo tiene 5. Ahora son 5, ahora son 5. Vale. En este caso, como él devuelve una sola vez por uno, por tanto, este sería uno. Pero aún así podría se evadir. Evadir es hacer una tirada y que va a ser. Vale. Pues ahora atacado él, ahora toca tigre hoy. Atacar o atacar con los coches, ¿no? Claro, con un coche disparado. Algún otro no haya disparado. Solo has disparado con este, pues, o con otro. Ajá. Con aquel, por ejemplo. Ah, bueno, sí, con este. Vale, ese... Escucha, escucha. No apunta mucho, digamos. No, ese no, ese tiene torreta. Puedes aportar donde quiera. Vale, vale. Vale, pero utiliza la estrategia. Este bicho no se le ha atacado. Si le atacas, te atacará. En cambio, si atacas a este y ya le han atacado, no te va a devolver. Claro. Bueno, pues, tú dispara aquí. Sí. Además, ya tiene daño. O sea, lo que te interesa... Ese tiene torreta. Ese puede hacer eso. Este, por ejemplo, no puede. Este no puede. Aquel tampoco. Ese sí. Tiene esa ventaja. Vale. Vale. Pues venga, disparas aquí. Te tienes cañón. A ver. Ya te digo. Cañón. Alcanza doble y tira. Ya, tiene ocho dados, ¿vale? No sé. Es un ocho, ¿sí? Vale. Pues ocho dados. Bueno, eso es un cañón de un T-26. Un cañón de la Segunda Guerra Mundial. 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 Vale. Ocho dados. Tienes que sacar. Cuantos tipos de armamento hay previstos. Aquí, bueno. Hay un montón. Y hay más. Hay un montón. Este juego está muy bien porque tiene un montón de armamento. Unos son reales y otros son cañón de plasma y cosas así de fantasía. Tienes que sacar cuatro, cinco, seis. ¿Qué has sacado? Cinco, 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 cinco. Cuatro también. ¿Cuatro, cinco, seis? Sí. ¿Son cuatro impactos? Vale. Me doy mitad. Vale. Pues ha sacado... Tenéis que defender este. Con cuatro dados. ¿Cuánto tiene este? Tres dados. ¿Qué más? Tres hemos hecho. Pues tira tres dados. Tienes que tirar tres. Nada. ¿No ha sacado ningún seis? Cuatro no hay nada. ¿Cuánto lo has hecho? Cuatro. Pues hay que poner cuatro a este. Lo tenéis aquí. Es uno de los vuestros. Es el verde este. Este, ¿no? Cuatro. No, pero no lo pongas en velocidad. Ponlo aquí encima. Vale. Vale. Entonces, en vez de tener veinte, ahora tiene... Dieciséis. Vale. Pues este es el juego. Si atacáis a uno nuevo, os devolverá. Si atacas a uno que ya han atacado, pues... Ya está. Ya ha atacado a uno y ya está. ¿Vale? ¿Este por qué tenía un tres? Porque nos ha atacado él, ¿no? Pues no sería tres más cuatro, siete. A ver. Es que este es este. Si. Este va aquí. Este es el Rex. El Rex es ese. Si, si. O sea, el ataque es en este. Este tiene siete menos. ¿Vale? Está haciendo trampas, eh. Esto es de la zona franca. Esto es de la zona franca. Haciendo trampas, eh. Venga. No, pero si nos perjudica. Ya, ya. Eso. Porque hay que matar a los bichos. Claro, claro, hay que matar. Vale, venga. ¿Quién le toca ahora? ¿Quién ha disparado? Yo... Los bichos. ¿Ha disparado aquel? Pues os toca a vosotros. ¿Los bichos no se rebotan? Eh... Es lo que digo. Los bichos en las reglas pone que devuelven una vez por turno. Ah, una vez. Devuelven a una vez como un toro. Podría estar. Vale, pero entonces ahora os toca a vosotros disparar algún vehículo. Este no ha disparado. Podéis disparar este. Aquel ha disparado. Este también, pues tenéis que disparar. ¿A este o a este? Este no puede porque no tiene ángulo. ¿Este o a este? Eh... Esto es en recto. A ver. Este podría allí. Allí, a pequeña cosa. ¿Es bueno ajustarlo? No. Eh... Bueno, está muy cerca. Puedes ir para aquí. Para allí. Venga. ¿A dónde puedes? A aquel. A aquel. A aquel. A aquel. A aquel. A aquel. A aquel del cuerno. A aquel del cuerno. A aquel que vaya cuerno. Lo asocian con loro, ¿no? Al loro. Lanzador de pegamento. Lanzador de... Lanzador de... Lanzador de clavos. Lanzador de pegamento. Exacto. Se reinventan todos. Es una pasada. Lanzador de pegamento. Sí, sí. Eso tiene que enganchar el coche al suelo. Lanzador de pegamento. Pero bueno. Pues hay unos que son reales. Super routers. Otros son... Lanzador de toneladas de super routers. A ver si así se... El bicho se está quieto. Me pega el tabuco. Exacto. Me pega los pies y no puede ni embestir tampoco. Estamos aquí diciendo posibilidades. Sí. Tengo que escribir el reglamento y bueno... ¿Y este que arma se supone que es? Eso es un misil. Lo tengo que encontrar aquí. Ya, pero es un misil. Se lo puede cargar, ¿eh? A la borrilla, ¿no? A ver. Es un cohete, vale. Está aquí. Cohete. 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 Doble. Seis dados de seis. Patapan. Seis dados de seis. Toma. ¿Cuántos? ¿Cuántos necesitas ahí tienes? Seis tienes que tirar. Mireia está. Venga, Mireia. Uy, aquí ya se ha desplomado del calor. Se ha desplomado. Está ya cansado de estar aquí. Vale. Cuatro, cinco o seis. Tres. ¿Qué son dos? Tres. Pues son tres, vale. Mireia ha fallado, ¿eh? No, tres. Tres de seis. Tres de seis. Está muy bien. Siempre saca alguna potente. Sí, sí. Tres de seis. Gregorio, tienes que defender al bicho. A ver. Tienes que tirar tres dados. Tira tres dados y tienes que sacar tres seis. Está hecho, no, dos seis. Está hecho dos. No, no, son tres. Son tres. Son tres, correcto. Son tres, correcto. Cero. Pues nada. Tres impactos más al bicho. Tres impactos más al bicho. Sí. Tiene cinco más tres, ocho. Pues pongo. Pon seis y uno de dos. Pon seis y uno de dos. Y uno de dos al lado. Esos son los impactos que tiene. Esos son los impactos. No la vida que le queda, ¿eh? Ya es casi la mitad de la vida tiene. Pero ¿cuánto tiene este bicho? Son veinte. Tiene veinte de base. Todos tienen veinte de base. Ah, vale. Pero le faltan ocho. O sea, en realidad tiene doce. ¿Vale? Venga. Te toca aquí, Gregorio. Te queda algún ataque. Toca... Pues la forma del cincuenta y ocho tiene que hacer algo. Esto. No, este ya ha disparado, ¿no? Ese no ha disparado ya. No, este no ha disparado. No. O sea, la cara. Pues este, este no. Vale, correcto. Vale. Tienes una... Tienes tres, siete. No ponerlo así. Seis. Ah, vale. Seis y uno. Vale. Este tiene la metralladora. Pues una metralladora es... A ver. Ah, el tipo de... de hazma determina los dados. Tienes tres dados. Tienes que tirar tres dados. A doble. Llega de sobra. Pues tira tres dados. Tienes que pagar cuatro, cinco, seis. Un cinco. Y cinco y cuatro. Y un cuatro. Dos. Vale. Pues vosotros tirad tres dados. Ah, seis es. Perfecto, perfecto. Es una buena idea. Pues este, tres más, ¿no? ¿Cuántos has hecho? ¿Has hecho dos? Tres. No. Dos. 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 Un tres. Eso es. Bien. Vale. Ella ha disparado este. Ha disparado este. Ahora os toca a vosotros. Ahora tendría que disparar. Este no puede disparar. Esto no lleva aquí. Pues acabo. Pues ya está. Y tú puedes disparar a uno más. El blanco. El blanco puedes disparar. Pero si disparas a este. A este. A este no puede. Pero a este lo vas a azuzar. Lo vas a azuzar a este. Bueno, pero tienes que hacer. Bueno, a ver. Primero que llegues. Es mejor darle a uno y cebarse con uno. Porque si no, este no responde, ¿no? Si disparas no responde, ¿no? Si disparas no responde, ¿no? Si disparas responde. Si disparas responde. Todo responde una vez. Ah, pues entonces sí. Pégale. Pensaba que hasta que no le pegabas no respondía. No. Solo responde cuando le pega. A ver si le pega. Pues eso. Si no le pegas no responde. No, no responde. Ahí está. A ver. Llegas a doble. A ver. Vamos a ver si llegas. Primero a ver si llegas. Tampoco lo tengo tan claro. Vale. Pon estos dos. Y a ver si llegas desde la camioneta hasta el dinosaurio. No llega. Pues no puede disparar. No puede disparar. No puede disparar. Vale. Pues ya está. Turno nueve. Ahora vamos al turno dos. Vale. En el turno dos se activarán los vehículos que tengan un dos. Un dos. El que no lo tenga no puede moverse. Nosotros los cuatro tienen un dos. Vale. Tú tienes los cuatro con los dos. Dos de qué. Dos entre los dos. Tienes dos, tres, dos. Ah, sí, sí, tres. Tengo tres. Vale. Pues entonces podéis todos. ¿Quién ha movido el último? Aquel de allí. Pues ahora os toca a vosotros. Aquí ya los toca. Ahora podéis. Vamos a ver. Vamos a mover el azul. Que he empezado por el azul, ¿no? Vale. Tenéis que moverlo. Por ejemplo este. Tienen que dar de manera que pueda disparar a alguien. ¿Qué? ¿Cuál quieres mover? No. Este. Cuidado. Pues venga. El jersey oro. Me lo gusta España. Vale. ¿Qué regla le vais a dar? Estáis en velocidad dos. Podéis aplicar este. Podéis aplicar este. El de giro más grande, ¿no? El de giro más grande, ¿no? Por ahí atrás. O por aquí, no sé. Por aquí. Sí, por ahí. Por ahí está el bicho, ¿eh? Y tienes este también. Tiene la línea recta. Recta para allá. Para aquí. Pues venga. Pensando que hacemos esta trayectoria. Este se va a tomar un tiempo. Claro, hay que llegar al bicho. Si no, no vas a poder disparar nada. Se va a tomar un tiempo, pero bueno. Entonces, ¿quieres poner este, por ejemplo? No, este no. Sí. Bueno, yo ahora tal como está, sería recto, ¿no? Yo también. Sí. Perdón, a ver. Sí, sí, recto. Y ahora pondría este, ¿no? Pues venga, ponemos este. Ponemos el vehículo aquí. En fin. Y ahora, si tiráis dados, podéis hacer esto. Y os sale. Podéis girar. Vale. ¿Y cuántos dados hay que tirar? Vale. Entonces, la habilidad del vehículo. Creo que es un cuatro, ¿no? Pues cuatro dados. No, de esos, no de esos, no de estos. De los dados de movimiento. Vale. Bien. Tira. A ver, ¿qué ha salido ahí? Hostia, qué buena. Cambio, cambio, cambio. Todo cambio. Poder estar. Pues de momento puedes subir de velocidad, pero no puedes girar. Vale. Vale. Pues a ver, este está en velocidad dos, ¿no? Y le quitas esto, ¿no? Le quitas un peligro, vale. A ver, pero este peligro lo quitas con la que te da el cambio, ¿vale? Te da un cambio y lo quitamos. Y ahora con eso puedes subir dos velocidades y quitar dos peligros. A dos velocidades. Claro. A cuatro. Vale. Y los dos peligros que te da los quitas con los otros dos. Claro. Así quedas limpio. Está en velocidad cuatro. Eso está bien, ¿eh? Esto es importante porque cuando llegamos al turno cuatro los bichos no moverán, los grandes no moverán, pero esto sí, los deportivos sí. Les representa que los deportivos pueden correr más, ¿vale? Venga, pues ahora mueves tú un vehículo, Gregorio. ¿Por quién lo mueves? Pues que viene a mostro. Vale. Lo tienes que mover para que llegues a la siguiente. Pues tira para delante. En recto. Sí, pues puedes poner, por ejemplo, la recta media esta. Con esta. Con esta. Te acercas un poco. ¿Quieres tirar lados? No. No. Vale. Muy bien. Pues venga, os toca a vosotros. ¿Y no sube de velocidad? Perdón, así, correcto. Te puede subir a una velocidad. Y te da un peligro. Toma. Ponte el peligro al lado. Es mejor porque así luego puede... Ahora sí que podrá disparar. Podrá. Podrá, sí. Antes no ha podido. Exacto. Os toca un vehículo a vosotros. Este ya lo he movido o tiene que ser otro? Uno de esos tres. Sí. Es que ya están todos a tiro. ¿Para qué vamos a mover? Puedo mucho subir de velocidad. No, no pueden mover a mover este. Con la recta puerta. ¿Este coche? Sí. Sí, pero en este turno no en el siguiente. Ahora estamos en... Ah, por la corta, por la velocidad. Claro, esto lo marca. ¿Y podemos ir para atrás? Sí. Pues este para atrás. Pero... ¿Tú quieres ir a atacar al bicho? Sí, pero que no me ataca a mí. No. Eso está bien. Bueno, puedes hacer esto. Bueno, puedes ir para atrás. O bien puedes hacer esto de aquí. Yo te digo todas las posibilidades que tienes. Ah, no. Esto es en velocidad 3. Esto no lo puedes aplicar. Pues entonces... A ver, puedes hacer esto. ¿Podrías hacer esto? Ponerte ahí si quieres. Pero que ahí no puedo disparar al bicho. Bueno, pues si quieres tirar para atrás, tira para atrás. Y colegas una recta corta para atrás. Pues también, pues sí. Pues vale. Pero ten en cuenta que tú llegas... Vale, pues tira para atrás. Así. Ten en cuenta que tú llegas a... Un y media. A ver. Igual luego no te llegas. Igual luego no te llegas. Igual luego no te llegas. Llegas a doble. Llegas a esto. Tienes que ir disparando. Tienes que llegar a esto. Esto es lo que llegas tú. Pues no llegaría. Pues no llegaría. No llegaría, no llegaría. A ver. Hemos venido a jugar. Un, dos, tres. Para atrás no te interesa. No. Lo que puedes ir para allá. Y se puede no hacer nada. Pues no puedes hacer nada. Entonces bajas a velocidad... No, pues... No, pues... Puedo... Un giro para ver si llegamos de aquí. Hombre, yo creo que lo que os interesa es concentrar el ataque. Si todos disparáis a ese, solo va a atacar a uno. A uno de vosotros. O sea, hacemos un giro. Un giro es más cerra posible. Estamos en velocidad 2. Por tanto, esto no se puede aplicar. Tú que estás, ¿en qué velocidad? ¿Cuál es el que está moviendo? Un monstruo. Camión monstruo. Está en dos. Pues tienes que poner una que sea uno o dos. Puedes poner esta. O puedes poner... Esta. O esta. Esta es casi la que más. Pero bueno... No, no. Está en esa por así. A ver. No puedes chocar con ese. Mira, tienes que poner... Esta sería así. O a revés. Chocaría. Por tanto, lo siempre. Esta... Es la mejor. Esta sí. Perdón. Esta de aquí. Esta te pones aquí. Y lo sacas por la espalda. Y no se puede tirar el cañón. No, en ese no. Tiramos dos. Este sí. Mira, con dados sí que podrías tirar. A ver. ¿Cuál es el Monster Truck? ¿Es este? No, es el azul. Tiene... Tres dados. Tres. Pues tira... Tres de aquí. Mira ya. Ahora tiene que sacar cosas raras. No las buenas. Un giro de esos. ¿No? Sí. Pues mira, ha salido dos giros. Ha salido. Perdón. Ha salido. Un derrape y un cambio. Bueno, el derrape y el cambio se anulan. Y has aplicado la regla. Has aplicado la regla de giro. ¿Qué nos quedó con el giro? Que algo te daba. Esto te daba... No te da nada. No te da cambio. Este te lo doy. Vale. Pues entonces, el giro... ¿Ya lo tienes? Es este. Lo quitamos. ¿Y ahora queda esto? Este... Puedes hacer un derrape. El derrape te aleja de él, que es lo que tú querías. La regla que hemos aplicado era el giro. Hemos aplicado esta. ¿Eh? Estábamos ahí. Entonces, el... Claro, el derrape te manda aquí. No te interesa. Pues esto hay que anularlo. No, el derrape hay que anularlo. Lo anulamos con esto. Y ya está. Y... No has cambiado de velocidad. Pues ya está. Se queda así. Al final has conseguido lo que querías. Quedarte para el bicho. Vale. Pero ya no puedo disparar en la próxima. Sí, sí que puedes. Claro. Puedes disparar porque estás en ángulo. Con el giro has conseguido ponerte. Mejor que nada. Sí, sí. Además, él seguramente atacará a alguien que le ataque desde aquí. Porque a ti no te ve. ¿Vale? Venga. Este ha actuado, ¿no? Este es hacer. ¿Qué se llama? Este también. Pero no sé si llega. Sí, este llega. Este llega seguro. Aquel de allí también llega. Todos llegan. Es que todavía llegan. Pues este si hagas echalo para atrás. ¿Por qué hay que hacer un movimiento sí o sí? Bueno, si no lo quieres hacer, no. Pero entonces bajas de velocidad. Ah, ¿bajas de velocidad? Pues tiro para atrás lo mínimo. Claro. Vale, vale. Una de estas sencillas. Ya está. Tiras esta para atrás. Una de estas cortes. Y además le da subida de velocidad. Ah, no. Este no. No, este no te da nada. Esto no te da nada, no. Vale. Ahora, si quieres tirar nada, los tiras. Si no te quedas ahí. Me quedo dos. Me quedo dos. Vale. Pues toca vosotros. Ahí me quedaría bien. Ahí está perfecto. Eh... Hay que subirlos. Hay que... No se queda el azul y el amarillo. Sí. Una cosa. Si no subís de velocidad. Lo mínimo. En el turno 3. Ahora estamos en el 2. El que no está en el 3. En el siguiente. No hará nada. Claro. Por eso hay que subir de velocidad. Por eso igual te interesa subir. No sé. Tira algún lado para subir. Que sube de velocidad. Me interesa subir a ti. Ah, vale, vale. ¿Tiras dados? Tengo dos con la... Con la etapa 2. O sea, hay que subir de velocidad. Sí, pero lo único que... Este lo acabas de mover. Este que está en etapa 2, ¿no? Sí. No, no, no. Este está en el 3, ya. Ah, este está en el 3. Sí, sí, sí. Ah, no. No, ese es aquel. Ese es el naranja. Este también. Ah, y está en 2. Si tiras dados puedes subir a 3. Si no, en el siguiente no moverás. ¿Cuántos tienes? Nos cierra... ¿Mari Moralidad? Al 3. Los 3 dados. Y te interesa subir... No, estos, estos. Ah, bueno. Claro, son dados específicos. Sí, este que está mal para el amarillo de cara al... Mira, pues perfecto, oye. Una buena tirada. Puedes subir dos velocidades y quitar un peligro. Ah, pero los dados son mejor que el otro. ¿Tú, la subida ha de ser en este o puede ser...? Claro, en este. No, no, no. Ahora estás jugando con este vehículo. Estás en 2, puedes subir a 4. Subo a 4. Que es tu máximo. Tu velocidad máxima es 4. ¿Lo ves? Hay un 4 ahí. Pues en el... Eso es lo máximo que puedes... Vale, estás a 4 y te ganas... Te ganas... Vale, miren. Y ahora te ganas dos peligros porque has subido dos velocidades, pero con ese anulas. Dame esto. Con este anulas un peligro y el otro te lo comes. Porque ya no puedes anular. ¿Vale? Vale, vale. Bueno, ahí ese vehículo te garantizas que durante los dos turnos siguientes se mueve. Si no no haría nada. Incluye el 3. El 4 incluye el 3. Claro, claro. Ahora el 4 lo puedes poner que tapa el 4. ¿Porque quiere decir un peligro? Porque ha subido dos velocidades, por tanto tiene dos peligros. Como le sobraron un cambio y lo ha utilizado para unar un peligro, le queda otro. Ah, porque ya tenía antes dos peligros. No. Él se gana dos peligros porque sube dos velocidades. Vale, ya está. Un peligro no anular con el cambio pero le saca otro cambio. Otro cambio no lo tienen. Pero interesa subir a 4 porque... Siempre que subes o bajas y no te comes un peligro. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, os toca a vosotros ahora. No, el no es este. No, este ya ha movido, ¿no? No, este. No, el amarillo, el amarillo. El amarillo, ¿dónde quiere ir? Hacemos el viraje. Para atacar a este desde otro lado. Vale. No, para atacar a esto no, para atacar a aquí. Ah, perdona, correto, es para aquí. Exacto. Además este tiene un cambio de estos Si, vale, pues mira Con lo cual, ala Uy, es que Esto se me da en monte Vale, venga, ahí, adelante Bien, y esto te da En el 2 te da un cambio ¿Queréis tirar algún dado? O no, o ya lo tenéis bien Está bien, ¿no? Este es el Pero subimos un de velocidad, ¿no? Pero para eso hay que tirar dados ¿Cuál la habéis aplicado? No, 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 no ¿Sí? Ah, eso te da un cambio Pues esto después de subir uno Pues ala, a 3 Y tiene dos peligros Eso sí, pero bueno, hasta 6 Hasta 6, sí, vale, pues tiene dos peligros Bien, y ahora ya está casi en su velocidad máxima, ¿no? Sí Gregorio, te toca a ti Me interesa mover el que está en etapa 2 Vale, ese cuál es El camión va a venir Vale, pues muévelo Ese atacas aquí, pues hace un movimiento para venir aquí Sí, ahí te hemos cerrado un poco, la verdad Sí, no, pero no, pero él puede pasar perfectamente Ahí, no, no A ver, mira Con esta Pasa perfectamente Lo pones ahí Y el camión se viene aquí A la boca A la boca al bicho Ahí, igual que nosotros con el otro Y además es dos Camión gana una Vale Gana una velocidad Ganas una velocidad A ver, tienes un dado ¿Quieres tirar algún dado o no? No Pues entonces te ganas un peligro Estoy errosando Vale Ahora os toca mover a vosotros El azul El azul ¿Qué hacéis con el azul? Hombre, el azul Que para adelante A ver, un momento Un momento Tienes esta Tienes esta Y tienes la media La media La media Igual puedes girar ya Y también puedes girar La media que tiene una velocidad más Vale La media Tienes esta también Ah, no, ah Pero esto Bueno, aquí quieras Y venga Ah, alegría Alegría Venga Ya os vais animando bien ¿Algún movimiento más? Ah, y te subes una velocidad Te subes una velocidad Hay que subir una velocidad, sí ¿Te ves un peligro? ¿Y un peligro? ¡Anda! Mira, mira cómo controlar ¿Ves? ¿Qué? ¿Os gusta el juego o qué? Es el S, ¿no? No, este de aquí Ah, perdón Vale ¿Os gusta el juego o qué? Está bien Está bien Vale Pues, Gregorio, ¿te toca a ti? No, no, no Yo me refiero a esto Que no ir con reglas Y historias, ¿eh? Las plantillas están más No, se nota que el Tiene todas las armas reales Y luego el El disparador de pegamento De clavo Tiene un montón de cosas La verdad es que el bicho ese Lo tenemos empilado, ¿eh? Bueno, es lo que tenéis que hacer Tenéis que destruir un bicho Bueno, aquel que está yendo a su vuelo Y dice También es que se le ha complicado Se le ha puesto todo Por aquí no puede pasar Por aquí tampoco Por aquí tampoco Hace lo que puede el hombre Mira que pedazo de motor Tiene ahí Eso se corre A veces el destino ¿Primero movemos y luego dispara? La fase son mover, disparar Y ahora que toca Ahora habéis movido este Ahora te toca ni mover Le falta mover uno ¿Tú cuál tienes que mover? ¿Cuál te queda por mover? Están todos en fase 3 y 4 No, no, pero Ahora estamos en fase 2 Y tienes que mover Todos los que estén en fase 2 ¿Y eso que lo tiene que llevar la cuenta 1? Claro Tú has movido este Que yo haya visto Has movido este Y has movido este, ¿verdad? Le falta el chico Falta el Mercedes Vale ¿Qué quieres hacer con esto? Un mínimo hacia adelante Vale Ponemos para adelante Y lo pones aquí, ya está Vale ¿Tiras dados o no? No, ya está Pues ya está todo Y esto te da En 2 no te da nada No te da cambio Si quieres subir de velocidad Tienes que tirar un dado Está bien, está bien Vale, pues ya está ¿A mismo que te queda por mover algo? Ya está No Pues ya estamos en los disparos Vale Ahora a ver El bicho disparará A uno de los que le ataque Vale Ah, se reinicia Ahora hacemos el ataque como antes Sí, sí El bicho disparará al primero que le ataque Pero no tiene en cuenta los de antes O sea No, no, no Vale, vale Ellos son bichos reactivos Vais a mover, vais a disparar Y cada disparo moverá como un toro ¿Vale? Entonces, el primero que dispara aquí Se lo va a comer el ataque Los demás no Y allí igual Como vemos por el azul Que está Vale, ¿Quién dispara? ¿El azul dispara allí? Sí, el azul es el azul Bueno, el azul El bicho ese Por que no lo ve Aquel bicho atacará aquí Porque aquel no lo ve Disparar con el ¿Con cuál? Con el pequeñín Con el pequeño Luego dices que se puede evadir Ah, el pequeño puede evadir Exacto ¿Y eso qué significa? Que haces una tirada para escapar ¿Una tirada de qué? De... O sea que tú puedes utilizar una regla para escapar Pero... ¿Pero cuánto? Para la hora te lo digo Ah, vale Hay que evaluar el porcentaje de... Lo haces con ese para que ataque a ese y se va Exacto Ahí está Ahí está Ahí está Pero quiero saber ¿Cuál es el porcentaje de escapatoria? Claro, si es sacar un 6 A tomar por el culo Que no va a dañar el culo de los gordos Bueno, eso la Mireia lo puede solucionar El que Gregorio no lo ve Y a tu mujer y a ti tampoco Pero ella sí Ella ha sacado 6 No, yo nunca tengo mano para los dados Ella ha sacado 6 en 3 dados Yo lo he visto Vale, pues a ver Todas las tiradas son buenas Prácticamente todas Sí Sí, pero Gregorio Tú dices ¿Cómo voy a sacar eso? Esa mentalidad no puedes ir a la guerra Bueno, pero es que yo me he dedicado a probabilidades También Probabilidades también De casino, además Que has hablado antes de casino ¿Ah, sí? Sí O sea, me gustó que se le dice que no sale de eso No, no me he claro Demasiadas variables O sea, la vida es compleja El póker está Póker, sí Póker me he dedicado muchos años Póker de máquina No de juego de mesa ¿Reacciones? ¿Pero con descubierto? Te cuento cómo iba Bueno, porque la verdad es que Cuando entré a trabajar ahí Tuve que coger un libro Para ver qué era Sobre el póker La máquina te da 5 cartas De póker Sí Tú retienes La máquina te paga Las combinaciones N veces Lo que has apostado Sí El color Pues 5 veces Una escalera real 20 veces Sí, sí, sí Lo que he apostado Te da 5 cartas Entonces tú Dices Uy, esto tiene pinta De que podría ser un color Si elimino estas dos Retienes De las 5 cartas Retienes las que quieres Y cambias las otras Y a ver Obviamente la máquina Te mete ahí las cartas Entonces pues Lo tengas O que no Eso es el problema Claro, pues contra la máquina Entonces no Tener cartas descubiertas No, no, no No tiene sentido Eso es cuando hay una mesa Con varios oprentes Reales Está bien Sí, antes cuando Cuando trabajaba en eso Y los amigos Me preguntaban En qué trabajaba Y digo Me gano la vida Con el póker Mira Y era verdad En cierta manera Porque últimamente Que ha cogido mucha fama Que en los últimos años Ha cogido mucha fama El de mesa El de mesa El de mesa Sí, sí, sí Pero bueno Siempre arrastra Luego En el casino de Barcelona El salón de juego De mesa De poker Enseñala a tu padre Como si quiera No sé Mira Cuatro Dos impactos No está mal Vale Pues Gregorio Te tienes que defender Con tres dados Ah Primero defiendo Tres dados Y tienes que tirar Eh Sacar seis Dos seis Cinco, dos, cuatro Pues nada Te comes Dos daños Dos daños Tienes ocho De dos a cuatro Vale Ahora le queda La mitad de vida A ese bicho Vale Vuelve el roger El bicho Vale Venga Te toca atacar a ti Gregorio Vale Ah Pues este Este Vale Tienes ametralladora Y tiras Eh Tres dados Ah El número de dados Lo determina el arma Claro El arma El arma Seis Hombre Te ha salido un seis Pues tienes un cuatro Y un seis Son dos ataques Tres ataques El cuatro Y el seis Vale Ahora ellos tienen que tirar tres Exacto Tienes que tirar tres dados aquí Y sacar Tienes que sacar tres seises Uno Vale Te saco un seis Dos seises Leche Dos seises Vale Esos son cuatro Ah no No son dos seises Ahora te estás defendiendo tú Claro Ahora te estás defendiendo Vale Pues entonces Eh Si le haces un daño Este hay que ponerle un daño solo ¿No? Tú que has tirado tres Sí, sí, sí Pues hay que hacerle uno a este Uno solo ¿Cuál es? Vale Este cuál es Es este de aquí Es este, sí Pues este tiene ahora A cuatro Ya tiene diez Pues igual que aquel Seis de cuatro días Venga Cuatro diez Bien, perfecto Estamos en la mitad Vale Vale Ha disparado este Ahora os toca a vosotros A ver Pues ahora disparamos Con cuál Con el pequeñino Con el gordo Con el gordo ¿Es un embiste? Ah sí Los dos embiste Vale, va Pues ahora con el amarillo Por ejemplo Vale, venga Ese es el Hemos dicho que eso era Un pegamento Un misil No, era un misil Un misil Eh Seis de seis Seis danos Seis, dame la media Tú puedes ¿Qué le quedan de daño? Diez Diez Venga Voy a hacer diez Va Si os parece bien Acabamos en las nueve Venga, va Vale, pues lo dejamos Como quede Venga, un seis por ahí Otro seis por ahí Dos y dos cuatro Hostos, qué leche, tío Dos y dos cuatro Sí, dos y dos cuatro Venga, ahora me ayudas A comprobar un número De primitiva, ¿eh? Venga, pues Gregorio Tienes que crear tres dados Y sacar cuatro seis O sea, que ya uno te lo comes Sí Y a ver, a ver A ver cómo lo haces Bueno Mira, un seis ¿Va uno? Pues trece Pues te comes el tres Se come... Claro, estaba en diez, ¿no? Sí Tres 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 Coge otro dado Este Gregorio, coge otro dado Tienes que poner un trece Seis y dos Seis, seis, uno Uno Seis, uno Seis, uno Uno, vale Ya está, ¿vale? Venga Ahora toca a ti, Gregorio ¿Qué atacas? Y lo dejamos a las nueve, ¿eh? Sí, cuando se los cargamos Un par de... Sí, bueno, ya veis Veis la mecánica, ¿no? Es que al no atacar Al solo atacar una vez No, se ataca una... Bueno, él sí Los dinosaurios Al solo atacar una vez Eso es otra cosa Claro Ah, claro ¿Qué haces, Gregorio? Es atacar a ti, vale Este Yo lo voy a firmar Ahora atacar Este tiene... Un cañón, a ver Este Vale Ocho dados Tienes que llegar Llegao, ¿no? Sí, llega, llega Tres 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 ¿Ese es el de la Italia? No, ese es el de la Italia ¿Cuántos te faltan? Cuatro Dos Vale, ocho dados Qué chulos, los dados Sí, te gustan, ¿eh? Sí Los compras de los mis padres Ahí te gusta... Sí No, sí, sí Y tiene cada uno una referencia Sí Depende del tipo de dado que sea Sí Ah, y estos que son de mezcla Tienes que tener todo Porque según el juego Según el juego tienes que tirar unos dados a otros Estos tan chulos Sí ¿Qué has tirado? Sí Tú que eres de la ONU, ¿no? Ha sacado dos Tiras ocho dados y haces dos impactos El cuatro vale bien, ¿no? El cuatro vale Pues dos impactos ahí Vale, pues venga Dos impactos al tiros Y tú tiras tres dados Tres dados Tres dados Tres dados Joder Seis, seis, cinco Pues tú has salvado Tú has salvado Seis, seis, cinco ¿Ves? Tú has tirado ocho dados Saca Me has dado unos dados Chocados Sí, sí Yo creo que es la mano Están cargados Yo creo que es la mano Entonces ya está Cero Cero No se queda igual No nos lo cuyo Si uno me dice Estás tirando Estos dados están tirando Le tira Le sale a punto alto Vale, ya creo que lo sé Yo te lo he mostrado Claro, yo he tirado Bueno, venga, a ver Han atacado Este aquí Ahora le toca azul Al pequeño Venga, hay que ser valiente No seas rata Vamos, vamos a por ello ¿Con qué ataca el pequeño? Este tiene una metralladora Vale Autodeportivo Autodeportivo azul Tres dados Tres dados Estáis al alcance Autodeportivo Eso es lo que pone aquí Sí, es autodeportivo Venga, va Tú puedes, venga Ya con el sol polar Que bueno Que me lo vas a dejar ahí Toma Bueno, dos Siempre saco seis Es alucinante Dos Dos Rompe las tablas de la probabilidad Sí, sí Aquí los dos técnicos Diciendo que no se puede sacar seis Y la niña Te saca seis Te saca dos Te saca tres Eso es el programador Que está Que tú has tirado ocho dados Y saca dos Cuatro Te está moviendo nuestra vida Porque hay quien dice que esto es un juego Ah, sí, sí Que se está divirtiendo Los alunakis Los alunakis A ver, tienes que tirar tres dados Tienes que salvar tres ¿Cuánto ha hecho? Ha hecho tres, ¿no? Bueno, ha hecho dos Ah, perdón, dos Tienes que tirar tres dados Yo veo una teoría esa A veces digo Pues igual sí, ¿eh? Porque ya, ya, ya Ya, ya, ya Uno y cuatro Dos y cuatro Pues ahora Tienes que poner Sí El tres Pues lo vais a cargar, ¿eh? ¿Ves? Lo retrata ¿Cuánto le queda? Dos y tres, cinco Siguete Me quedan cinco Ah, pues espera Me quedan cinco, perdón Te toca a ti, Gregorio Pues con este Vale, ¿con este? Sí ¿Disparas aquí? Sí Venga ¿Cuántos? Eh, ocho dados Un cañón Ocho? Ocho dados No hay que aprender Lo que es cañón No sé, no sé cuánto Tienes ocho dados Tienes que sacar Muchos, seis, seis Cuatro, cinco, seis Todos A ver Antes hemos visto que no hay Hostios Que ha sacado Uno Hay un seis Seguro Un cinco también Ah, ¿qué son? Seis, cinco, cuatro Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Y el rojo Al lado del móvil Y la capas Ole Ole Está salido Y ese cinco también es tuyo, ¿no? Tres, seis Ese ahí hay un cinco En el camión Sobra uno ¿Sobra uno? ¿Cuál es el que sobra? Te has cogido demasiado Te has cogido demasiado Se ha venido arriba Hay que poner un área de tiro de lados Vuelvo a tirar, ¿no? Sí Hay que poner un área de tiro Sí, pero el que ahí tiene Allí tiene que haber uno Porque aquel era la velocidad del vehículo No, a ver, a ver Los vehículos tienen velocidad Sí, los amarillos Me parece a mí que el amarillo Debía ser de velocidad A ver Debía ser de velocidad, sí Sí Estaban, a lo mejor, a tres o algo así Vale, pues pon las velocidades Ponle tres Pon los que tenías Pon el amarillo Ponle tres ahí el amarillo Exacto, ponle tres al amarillo Bueno, digo el dado amarillo Para que sea todo igual No, ahí que tienes en el centro Hay los dados ¿Ves? Que hay un dado amarillo Ese Ese seguramente sería el de tu velocidad Y el del camión Una vez que me sale bien Bueno, lo vamos a hacer otra vez No, no, no No, no, no No tenés que moverme a tirar Esto es mala suerte Vale, pon velocidad Y aquí faltaba otro Tenía uno con cuatro Pues ponle en cuatro Ese que es blanco ¿Qué vehículo es ese? No puede ser Este es la camioneta Que es el blanco La camioneta La blanca Pues un dado blanco No, para que no te aclares Dado blanco a la camioneta Vamos a hacerlo fácil Vamos a hacerlo fácil ¿Y ese qué? ¿El autodeportivo cuál es? No se estaba bien Vale Pues ahora sin mover los dados Tira ocho dados aquí Sin molestar Aquí No los tires Tíralos aquí Aquí Vale, venga ¿Qué hay ahí? Ahora han salido Bueno, pero hay un seis Un cuatro, está bien Todos los del otro lado Vale Ahora tienes Ahí cuatro ataques Vale Has atacado con este Aquí, ¿correcto? No, no, es este Ah, perdón Este aquí Vale Pues tenés Vamos ¿Oye, Carlos? Vale, pese Esta me he cortado No se ha acabado No se ha acabado Nada Te has cortado conmigo No con vosotros Le haces cuatro impactos Este a este Este que he dicho es Este no No, ese es este 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 Porque tenéis que poner cuatro más Cuatro, pues Espera Deu Este va a seis Y hay que ponerle dos más Y dos más Vale O sea, doce, trece, catorce Catorce Está bien más o menos ¿Cuánto nos queda? A ver Veinte minutos Pues veinte minutos Hay que resolver esto Vete, veinte, lo cargamos aquí Venga Ya hemos disparado a todos, ¿no? Hola Ahora viene a fase tres Yo he disparado Ah, vale Ahora, sí, ahora No, por qué es que no podemos disparar No, por eso Vale Nos queda A mí me queda por disparar el blanco Y a ellas nos queda ¿Lo has puesto ahora? Sí Lo he preparado Acepto, lo he puesto ¿Tiempo sin...? No, mientras estaba hablando con mi hija Y nosotros estáis hablando todavía Claro Yo miedo, no se juega el blanco A ellos les queda por disparar esto Pero dicen que no Pero no puede Bueno, pero puedes disparar Ah, vale No, claro No puede disparar Vale Pues Tú con la camioneta has disparado a la blanca No ¿Quieres disparar? Aquí tienes que disparar Mira, por aquí hay un milito Vale Bueno, vale Pues dispara al mecho Venga Tres... Tres dados Tres dados Se las vas a dar Seis, seis, tres ¡Joder! Muy bien Pues cuatro impactos No, cuatro Cuatro, cuatro Cada seis es un dos Cuatro, cuatro Cada seis son dos impactos Cuando tienes que tirar el cartón Y se va a dar cuatro dados Nada Nada Pues cuatro Toma, toma el dado este Ah, ya tiene... No, ha disparado a este Es este ¿Ha disparado a este? Sí ¿No es mal disparado a este? No, no puede Ese no tiene ángulo Vale, vale Este es el rayo Este es el faro Ya has hecho cuatro Con un cuatro Pues hala Vale No, no, no Es que este se tiene todo Este es el último ¿Este es el Rex? Sí No, el Rex es este Y este es el que no Este es el Rex Y es el que no Están ordenados Este es el de la derecha Este es el de la derecha Y este es el de la izquierda ¿Vale? Vale, entonces Ya están todos los ataques hechos ¿Alguien más puede atacar? No te creas No, debe reaccionar Sí, ahora reaccionarán todos Sí, ya están todos los Ya está, vale Pues hacemos las reacciones Vamos a hacer el Rex Contra la camioneta ¿Y cómo todo lo hacía? El Rex Tiene que tirar Era... Tiene... Tiene lanzallamas en torreta Eso Lanzallamas Lanzallamas Seis dados Seis dados Contra la camioneta Yo creo que el abuelo de la camioneta no sobrevive 5, 5, 6, 4, 5 Vale No, pero tenías que sacar No, solo son el 5 Ay, coño, que es para defender No, es un ataque Es un ataque Porque son 4 José, pues claro Una camioneta la tiene que conducir Entonces es un 5 A ver, ha sacado un 6 Había un 6 Sí Esos son 2 2, 3, 4 y 5 O sea que haya ahí 3, 4, 5 5 ataques, correcto Vale 5 ataques a esta A la fragoneta O sea, la fragoneta tiene 3 o 4 Con el cambio de habilidad Bueno, tiene que haber dado 2 Pues con 2 dados tiene que salvar 5 ¿No? ¿Es esto? Sí Hombre, si aplico la mecánica cuántica Igual Ahora ya vamos a... 2 6 Hombre Pues te había hecho 5 No, pues te comes 4 4 de daños en carrocería Pues coges... Tienes que poner un 4 a la camioneta blanca Vale 4 Un 4 de daño Eso es daño Eso es arriba La vez que tienes 10 La camioneta tiene... No, tienes 12, ¿no? La camioneta aguanta 12 ¿Puede ser? Mucho no 2, 4, 6, 8, 8 ¿Eso es la camioneta? 12, sí Pues ahora tienes 8 ¿Vale? Por la hora que es no te va a destruir Pero vaya... Vaya gofetón que te ha metido el bicho Y ahora te va a atacar el otro, ¿no? Vale, ¿ahora quién ataca? Ahora aquel atacará aquí ¿Vale? Este ataca a este Pues venga, ese es tuyo, Gregorio Tienes que tirar 6 dados Y a ver qué le haces ¿Ataca a ese o ataca a aquel? A ver... A ver... Exacto Vale, ataca a uno solo Y lo lógico es que ataca a este que lo ve A aquel no Por decir algo Vale, no necesariamente al que ha disparado Es que los dos lo han disparado Es que como lo disparamos primero a aquel Pues lo haces Bueno, ataca a aquel si quieres No, 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 es igual de igual Totalmente, ¿no? 6, ¿no? Sí Se va a llamar para lo que queda ¡Buf! Un impacto Uno Venga, pues Con 3 dados tienes que salvar ¿Cuánto tiene maravolidad ese? El camión debe tener 3, ¿no? A ver, el camión Maravolidad 3 Monstruo Con 3 dados Con 3 dados Con 3 dados tienes que vencer una Un 6 Necesitas un 6 Y de ellas, otra no ¡Toma el 6! Pues la ha salvado Pues no hace nada Vale, ahora queda el ataque Este tiene que responder A este le han atacado Este No, este Este, este Pues ataca aquí Venga ¿Y con cuánto tengo que dar? 6 dados Este tira 6 dados contra el camión Ya me diga Ahora no lo saquen mucho Tienes que sacar unos y dos Venga, va Te saques poco No lo puede evitar No lo puede evitar 4 Y ahí hay un 6, ¿no? Ah, ahí también ¡Ostio! 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 de daño ¡Gregorio! Sí, daño Este es tuyo, ¿no? Sí ¿Cuánto tiene el monster truck? El camión este El amarillo, el camión amarillo El amarillo le quedan de vida No, no El camión amarillo El monster El camión, el autobús amarillo Ah, camión Es un monster truck Es un monster truck Ah, estos son unos bichos Vale, vale El monster truck Ah, pues tiene todas las vidas Vale Pero ¿cuánta mania y viralidad tiene? Mania y viralidad No me habrá dos Pues con dos dados Tienes que salvar seis impactos O sea, que cuatro te los comes Y dos, a ver qué hace Pues nada, te comen los seis Ese camión, ¿cuántos años tiene? Cero Pues ahora tiene seis No, no, ese dado no es bueno Coge otro Pone un seis Vale Ya, si queréis lo dejamos ya Hacemos un último ataque y acabamos Sí Vale ¿Queda algún ataque más por hacer? De los saurios No Ya está, lo dejamos aquí No, sería ahí al turno de los que tienen tres Vale, lo dejamos aquí Bueno, estaba ya casi muerto Vale